A continuación presentamos Punto de Vista Hoy quiero hablarle y plantear mi punto de vista sobre un tema que encuentro relevante para el desarrollo humano de nuestra comuna. Ancú tiene una larga tradición en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol por una parte, pero también fuertemente en el ámbito del básquet. Las competencias deportivas, tanto estas dos actividades, estas dos disciplinas, han sido muy importantes para el desarrollo de muchos de los que nos apasiona tanto el fútbol como el básquet. Pero la actividad deportiva tiene que ir acompañada fundamentalmente de infraestructura deportiva. Hace poco tiempo ha empezado a entrar con mucha fuerza el atletismo. Celebro fuertemente esta iniciativa de privados con el apoyo de nuestro municipio en el sentido de patrocinar actividades y competencias de esta índole. La pista en el Estadio Joel Frit claramente es una invitación a desarrollar esta actividad deportiva. Recientemente hemos sabido, además, que existe un nuevo club de rugby que tiene una alta convocatoria en esta disciplina y que es importante desarrollar. Pero yo quiero ir un paso más allá, porque yo creo que el desarrollo de las disciplinas deportivas, tal como les decía en un comienzo, debe venir acompañado de infraestructura deportiva. Yo deseo recordarles que para aquellos que somos más antiguos y que nos gustaba el básquetbol y que nos gustaba el boxeo, que eran dos actividades que se desarrollaban fuertemente en el gimnasio municipal ubicado en las carreras con el razzurri, debiera ser nuestro anhelo fundamental. Nuestro anhelo fundamental sería tener un nuevo gimnasio. Para que toda aquella actividad que pueda desarrollarse, tanto de deportiva, de alta competencia o de mediana competencia, pero también actividades recreativas puedan desarrollarse. Yo creo que tenemos que avanzar como municipio en la próxima administración a tener un nuevo gimnasio. Pero debemos avanzar además con nuevos espacios. Hoy día, Castro está avanzando en tener un polideportivo. El polideportivo lo que tiene es que congrega en un mismo recinto actividades para desarrollar actividades de básquetbol, babyfútbol, bóleybo, tenis, pero además pueden haber salas de máquinas, salas de ejercicio. Pero lo más importante, la mayoría de los polideportivos que vienen del tiempo del presidente Piñera, cuando se empezaron a diseñar, tienen aparejado la existencia de una piscina semiolímpica temperada. Yo creo que efectivamente debiéramos transitar para obtener recursos para obtener determinadas situaciones. Yo creo que otro anhelo fundamental de los deportistas es poder contar con recintos para desarrollar actividades de fútbol, tanto en el ámbito urbano como rural, que cumplan las características de canchas de competencia. Yo creo que no nos podemos cegar a la alternativa de repetir el muy buen ejemplo del Estadio Joelfrid y tener canchas de pastos sintéticos en el sector de Pudeto Bajo, en el sector de Bellavista, y por qué no en dos o tres sectores importantes del sector rural, que indudablemente sean aquellos donde concentre la mayor cantidad de actividad deportiva en el ámbito del fútbol rural. Yo creo que otra iniciativa importante es la construcción definitiva de una ciclovía que conecte a Ancuco en Lechagua. Habrá que buscar la fórmula mediante la cual se busquen los recursos para obtener las expropiaciones que sean necesarias y desarrollar una ciclovía de acuerdo a la normativa recientemente dictada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Transporte, tendiente que van a estar normadas, van a tener un ancho estándar, van a tener que ser pintadas en determinadas condiciones de manera tal que se puedan desarrollar esta actividad que hoy día es una mezcla de actividad deportiva y recreativa de alto nivel. Los desafíos que tenemos para tener el Ancu que vamos a soñar en conjunto para el 2026 es que tenemos que tener una actividad deportiva importante en que ustedes como vecinos son parte fundamental. La invitación que las transformaciones que vamos a necesitar en Ancu deben hacerlas ustedes y nosotros y en un conjunto transformar nuestra ciudad. Ancu necesita un cambio, ustedes deben ser parte de ese cambio. Muchas gracias. Hemos presentado Punto de Vista